Hola hermosa, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Yo aquí pensando en ti mi amor, ¿quieres que sea mi novia? Decídete ya Esperemos a ver qué pasa, ojalá y sí Yo aquí te seguiré esperando, recuerda que tú vas a ser mi novia Me dices que a tu novio no quieres, que sabe a quién prefieres brindarle tu amor También me has dicho que te esperen, que cuando lo dejen nos iremos los dos Entonces, ¿por qué no lo dejas? Y evitas que sufra más pena Si sigues ilusionándolo es peor De mi parte ha habido paciencia, es obvio porque me interesa Yo quiero que me asegures este amor Cuánto daría por ella, que todo el mundo me viera Entre playa, sol, mar y arena jugueteándonos Vamos, vamos Vamos, deja ya ese miedo Si tú sabes que te quiero Buscaré para ti un mundo lejos donde solo Lo sabemos Ya me conoces bastante y no dudes más Si le das tiempo al tiempo en luchar contra el viento Decídete ya Y esto es Alianza Norteña Ya se enteró de lo nuestro Que tú no quieres pero estás con él Dime qué ganas con esto Dándole tus besos que ya no son de él Y es hora que tú se lo digas Que solo hay un hombre en tu vida Que no es el afortunado que soy yo Ya basta de tantas mentiras Mira que no eres una niña Dándole fin a esto y vámonos Cuánto diera yo mi reina Porque todo el mundo nos diera Entre playa, sol, mar y arena jugueteando tú y yo Vamos, deja ya ese miedo Si tú sabes que te quiero Buscaré para ti un mundo lejos donde solo No sabemos Ya me conoces bastante y no dudes más Si le das tiempo al tiempo en luchar contra el viento Decídete ya Un mundo lejos donde solo No me alejo Gracias por ver el video.